Lo que fue, fue sentimientos de alegría, estuvimos emocionados, estuvimos controlando un partido por ahí, como vos decís, ese desnivel estaba un poquito más desordenado al otro lado y a veces te puede torpecer el partido, pero no fue el caso y el partido siguió por el lado nuestro, lo pudimos decidir, pudimos confluir cuando había que hacerlo y bueno, jugamos bien, hoy jugamos bien. Se aprovecha para trabajar mucho el tema de concentración, teniendo en cuenta que por ahí, cuando sacan una ventaja, quizás tendés a relajarte, a estar un poco más distraído, entre comillas decirlo, pero ¿es eso también trabajar ese punto por ahí? Sí, mirá, justo en el primer tiempo, una de las primeras acciones nos pusieron amarillas, ya éramos uno menos, entonces ya era para pensarlo, para usar un poquito la cabeza, tenían un espacio más ellos y creo que ahí relevamos la defensa, lo interno que hablábamos de hay que volver a defender, no meternos mano al rack, que era medio innecesario, porque dejabas que ellos jueguen, entonces sí, ese puntito de control lo tuvimos y hoy salió lindo. Nos quedamos con las cosas buenas, de lo bueno, acá techo, y vamos subiendo de las cosas buenas, las malas como siempre hay que corregirlas, pero cuando son cosas buenas, 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 es como yo siempre lo digo, es un techo que buscamos, buscamos y nunca vamos a llegar, pero vamos a ir haciendo un poquito más de excelencia, así que viene bien, el equipo viene bien. Sienten que mejora. Sí, mejoramos, todos los partidos, así que a practicar por la semana. ¿A quién un saludo o algo que has acompañado en la tarde? Estuvo fantástica para venir a ver el rugby. Me encantó, primero, bueno, quiero darle un saludo al Lobo, que fue sus 50 años, así que agradecerle, es el club que me vio crecer y yo lo amo mucho, agradecerle a mi familia que está allá arriba y a todos los amigos del Lobo que siempre bancan.